¡Y saca los guachis, vale! ¡Zapateyala! Esa mirada que tienes, me ha cautivado, no sé qué cosa me diste, bella mujer, que cada día que pasa, más yo te amo, que hasta mi tierra, para mirarte, voy a volver. Es Michoacán, mi hermosa tierra donde me espera lo que más quiero, mi morenita, mis viejecitos y un pedazo de cielo. Es Michoacán, tierra caliente, tierra de gente de mis recuerdos, que mis amigos, mis hermanos, quiero abrazar, regreso a mi ganchito, a Michoacán. ¡Mueve esas caderas, mami! ¡Y estos son los fielos, compa! ¡Puro tierra caliente! Esa mirada que tienes, me ha cautivado, no sé qué cosa me diste, bella mujer, que cada día que pasa, más yo te amo, que hasta mi tierra, para mirarte, voy a volver. Es Michoacán, mi hermosa tierra donde me espera lo que más quiero, mi morenita, mis viejecitos y un pedazo de cielo. Es Michoacán, tierra caliente, tierra de gente de mis recuerdos, que mis amigos y mis hermanos, quiero abrazar. ¡Muchoacán, mi hermosa tierra donde me espera lo que más quiero, mi morenita, mis viejecitos y un pedazo de cielo. Es Michoacán, tierra caliente, tierra de gente de mis recuerdos, que mis amigos y mis hermanos, quiero abrazar. Regreso a mi ganchito, a Michoacán.